el grupo albornoz presenta el único noticiero de bienes raíces desde en new york tu casa tv saludos amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de tu casa tv hoy tenemos un invitado que les va a llenar de gusto a ustedes también escucharlo porque es parte de nuestra comunidad él es oriundo de venezuela y lógicamente al tratarse de un paisano de un amigo va a ser de valiosa información porque tiene importante pero unas notas muy especiales con lo que es al aspecto finanzas me estoy refiriendo a javier cato bienvenido javier mucho gusto mucho gusto a todos javier cato con el banco animac soy un licenciado prestamista de venezuela me crié aquí en nueva york un gusto javier cato es un verdadero profesional en el campo de la banca hipotecaria trabaja para animac es licenciado en esta compleja profesión con una combinación de experiencia conocimiento técnico empatía y habilidades para resolver problemas su pasión por ayudar a las personas a cumplir sus sueños en aquello de tener una casa propia lo convierte en un agente licenciado en préstamos de hipotecarios muy sobresaliente los resultados hablan por sí mismos javier ha ayudado a numerosas personas y familias a alcanzar el sueño de ser propietarios de su vivienda su historial de éxito en la gestión de transacciones hipotecarias es impresionante y da fe de su habilidad para lograr resultados positivos para sus clientes javier muestra una empatía genuina hacia quienes requieren de sus servicios evidenciando una gran comprensión de las inquietudes y desafíos que enfrentan al obtener una hipoteca su habilidad para ponerse en los zapatos del cliente y ofrecer un soporte emocional es un rasgo distintivo que marca la diferencia en eso las rentas sube 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 sabes que vamos a averiguar cómo se hace para comprar una casa en el 2017 y en el 2000 bueno pasamos la pandemia en nueva york porque digamos nueva york pero el apartamento es pequeño de dos habitaciones un vano pues ya estábamos como que ok para nosotros iniciar estuvo bien ya trabajamos los cuatro ya estábamos con un poco reducidos en espacio porque no teníamos sino un solo mueble si uno cocina no podíamos estar los dos más de dos en la cocina era bastante estrecho recordemos que los espacios son reducidos él me dijo vamos a buscar algo empezamos a entrar primero los alquileres entonces éste comenzamos a mirar vimos que las rentas estaban costosas él me dice porque nosotros vamos a estar buscando renta si eso es tirar el dinero a la basura porque no 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 es para nosotros está pagábamos mil quinientos productos estoy hablando que en el 2018 entonces yo comencé a buscar pues por internet porque no conocía ni el sistema ni un real tornada y pues hice varios contactos una sola pues se sintió atraída para ayudarnos pues porque yo le expliqué nosotros no sabemos cómo es el sistema pero queremos comprar 234 me dijeron si me agendaron una cita y me dejaron esperando ella se llama vanessa fue la persona que pues sí ok ya está bien vamos a ver qué quieren dónde quieren nosotros mismos 22 casas esta fue la número 22 aquí sabemos que la distribución de las casas son un poco extrañas y los espacios las otras que veíamos tenían mucho espacio exterior a veces no realmente podíamos calificar pero eso decidimos hacer el intento porque si tú no pruebas no puedes saber si tú te quedas pensando que o no no voy a poder o pues tienes que tocar la puerta ver y si te abren la puerta tú entras a ver es en la persona que nos por medio del banco es que nosotros fuimos con un banco primero por medio de vanessa y nos rechazaron después de haber tenido adelantado todo haber sido pre aprobados por estar cerca de la bomba y por el estatus migratorio de nosotros porque nuestro estatus nosotros estamos en proceso de asilo teníamos permiso de trabajo social security pero el banco dijo que con estas condiciones nosotros no éramos unas personas que cumpliéramos los requisitos que ellos piden porque si nos decían que no al asilo y nos deportaban nuestro nuestra deuda que ellos quedan como con nuestra nuestra deuda excelente primeramente nos ayudó muchísimo en esta segunda oportunidad que se replantea la situación tanto migratoria como digamos económica él no hace un perfil y no dice muy probablemente podríamos calificar habla entonces con su entidad o con sus superiores y pues nos dice que teníamos que recaudar ciertos documentos adicionales como para digamos consolidar la información y efectivamente pues ya al cabo de unos tres meses en todo este proceso tanto de digamos subir lo que es el puntaje de crédito dar también lo que es la el historial de trabajo en este país y por supuesto yo tenía ciertas digamos características como para ser aprobado y igualmente mi hija mayor entre los dos hicimos entonces la unión económica y gracias a dios pues y por supuesto a javier y a animac y a mir pues salimos adelante en todo este proceso tomamos digamos de la mano toda esta experiencia migratoria justamente para hacer raíces acá nosotros siempre fuimos muy optimistas en cuanto a todo nuestro proceso migratorio que sabemos pues que en el caso venezolano si para nosotros los venezolanos es algo bien bien complicado a veces de explicar pero esto estábamos bastante digamos confiados en que todo iba a salir bien y pues cuando ya retomamos en el camino de que vamos a hacerlo tomamos la decisión y gracias a dios pues aquí estamos y muy complacidos agradecidos con todas las personas quiero aprovechar pues para darle el agradecimiento a todas las personas que estuvieron en nuestro camino tanto familiares como personas que no nos conocían mucho siempre uno necesita esa ayuda y ese apoyo y entre todas esas personas pues contamos con muy buenas personas y muy muy importante que ese apoyo que la gente te brinda lo uses para bien para quedar bien para aprovecharlo es la mejor manera de agradecerle o sea te tendieron la mano no significa que te tienen que tener toda la vida ahí no significa que cada paso que tú des tienes que como te digo esa persona ir contigo de la mano llevarte traerte no eso es un apoyo mientras tú te haces en el país mientras tú te ubicas ya después que tú aprendiste a moverte haz tu propio camino porque nadie está en la obligación de cargar contigo y con tus maletas porque la gente tiene las de ellos propios seguridad pienso yo si nos da bastante seguridad nos replantean muchas cosas como para continuar seguir con más ahínco con más fuerza y pues nada el futuro que nos espera esperemos que sea bastante promisorio y es lo que uno trata de hacer o sea hacer las cosas bien hacer las cosas muy bien para que el mismo sistema te ayude aprovechar las bondades del sistema hacer las cosas bien porque el que hace las cosas bien derechas legales como tiene que hacer le va a ir bien legal y como tiene que ser un paso a la vez pero fuerte con aplomo yo feliz en mi casa todos los días cuando bajo y la veo yo ay que bella mi casita que hermosa la tengo que limpiar pero feliz porque no es que te van a tocar la puerta mira yo voy a subir la renta entonces o subes o te vas porque no de aquí nadie me va a sacar a menos que yo deje de pagar eso también nos ha abierto la mente si a que a conocer por supuesto lo que es el ámbito de crediticio en este país que es bastante amplio tiene muchas oportunidades entonces adelante a las personas que que tienen la intención averigüen eh insistan no se queden con la duda exactamente adelante nosotros no tenemos el crédito mal pero Alejandro en ese entonces tenía varias tarjetas usando entonces pues dijeron tienes que bajarlas a tal monto para que tu crédito quede mejor justamente estaba en el proceso de construcción del crédito entonces eso me digamos para mí fue el camino a seguir para hacer lo que llaman el el perfil que nos orientó correcto es importante que las personas que les hallan en el camino o que les guíen por supuesto que trabajen de la mano pues con toda la información requerida para que justamente llegue a buen puerto llegue a buenos términos pero para eso para llegar allí tienen que conseguir un buen asesor una persona que los guíe que les explique y no nada más que le diga necesito esto necesito esto necesito esto ejemplo necesito que tus puntajes estén tanto porque con eso vamos a lograr esto necesito que reduzca equi gasto porque con eso vamos a lograr que suban tantos puntos que necesitamos para que en vez de pagar esto pagues esto que sepas a dónde vas por qué van a llegar ahí no toma esto es lo que necesito estoy tú y algún comentario por supuesto también el hecho de la relación humana si la parte humana que en este caso Javier nos trató como no como un número más sino como una familia que requería de necesitaba si una vivienda y pues nada la orientación desde un principio fue muy muy clara y muy humana muy cálida supuesto que sí porque la familia hispana y latina pues le ocupamos a que nuestras hijas hablan inglés pero la mayoría de las veces ellas no estaban disponibles cuando Javier me llamaba entonces pues nosotros importantísimo que él maneje los dos idiomas porque tú no te sientes cohibido en saber cómo vas a decir si entendiste si te entendieron entonces es perfecto porque te entiende perfectamente y puedes hacer las cosas tú el que tiene la posibilidad de manejar el inglés bien pero para los que no los manejamos también es lo mejor que pueden hacer Ani Max adelante Amir muchas gracias Javier excelente bueno de ahí quedamos siendo amigos puede pasarle a todos los demás porque él da un trato familiar esa es la palabra te trata como si fueras un miembro de la familia Ani Max no como que eres un número un comprador y listo creo que dentro de estos procesos siempre es bueno humanizar poner el ser humano las necesidades adelante antes que el requerimiento o sea siempre estudiar el perfil de la familia porque básicamente eso es lo que es la base de todo la familia para que las personas pues tengan a bien continuar su camino de éxito en este país atrévanse primeramente investiguen acerca de su perfil crediticio lo otro es oriéntense por supuesto con unos buenos asesores justamente le recomiendo a Javier nuevamente y a Ani Max por supuesto otro consejo pues se lo dejo ya mi señora ahorren para que puedan tener para su no solamente para eso sino porque pues siempre salen cositas que tú tienes que arreglar en la casa entonces tienes que guardar tu poquitico de dinero para disciplina también una disciplina económica particular o sea personalmente no hablemos de un global pero en lo personal tienes que mantener una disciplina bueno fue algo muy interesante como era como la primera vez ya ellos estaban en tú sabes en el proceso ya estaban aprobados y vinieron a nosotros de parte de Vanessa una gente de Bienes Raíces que dijo tenemos un problema esta gente fue tienen un contrato de casa y el banco que los tenían aprobados ya le dijeron que no a última hora entonces somos the heroes los héroes para poder ver que podemos hacer para arreglar la situación si me recuerdo eran tres el crédito estaba un poquito bajo no era no era tan difícil arreglar eso estaba muy cerca supuestamente estaba muy cerca a una bomba de gas que hay una regla de FHA del gobierno que no puede estar menos de 100 pies de esa gasolinería que eso estaba incorrecto que estábamos a 106 109 o sea esa regla el banco no hizo el trabajo correcto entonces primero era el crédito también algo de asilo de asilo de inmigración y esa medida incorrecta y lo bueno es que lo que he aprendido en animac es que aquí ofrecemos más más servicio más dedicación y entendemos a la gente como habían dicho que no son un número y no son un número es que tenemos que entender cuál es el problema que son los obstáculos y así podemos arreglar la situación entonces eso de la bomba de gas es una de las primeras veces que aprendí de esa regla y fue en ese momento que resolvimos eso solo con una medida simple y lo demás el crédito eso es algo que siempre alguien que te asesora bien sabe cómo guiarte para subir el crédito es algo que yo mismo hago para mí y mi familia y la otra cosa el asilo era conseguir la documentación que necesitábamos muy orgulloso muy orgulloso porque en este trabajo a veces no vemos los resultados solo vemos que ayudamos a familias a conseguir su meta pero después se acaba ahí pero con esta familia como son venezolanos colombianas y yo también nos hemos mantenido en contacto primera vez que vengo a visitar la casa pero no va a ser la última vez entonces es un orgullo de verdad que también me inspira es uno de los de los cuentos de las historias que le digo a los otros clientes que han tenido a veces hablo con gente que no confían no me conocen y yo les hablo a través de Zillow y es como hay que seducir a la persona quiero ayudar pero cuando después mostrar algo que tú fuiste parte de esa solución ahora eso cambia la conversación es el apoyo que hay que darle información un poquito de inspiración pero si he tenido que aprender que no se puede convencer a la gente que no quiere esto es algo que tú por tú misma tú mismo debes tener esa meta como ellas lo tenían para su familia pero también tener un banco que trabaja contigo no que tú vas a por decir una cadena grande tú entras te dan una pre aprobación y te dicen chao regresa cuando tengas un contrato nosotros estamos contigo para educarte guiarte decirte mira esta es la lista esto es lo que tenemos que hacer y qué va a pasar cuando hagamos eso entonces tener esa explicación te hace sentir como ok esto si es una realidad solo tengo que hacer estos pequeños pasos y ellos están conmigo desde A a Z que otros bancos es como te dije ven ahí tienes buena suerte y no te ayudan o te dicen aquí hay una lista hágalo cuando nosotros estamos a veces hablando todos los días lo hiciste o falta esto vamos a hacer eso también eso es muy importante cuando hablo con un cliente les digo a ellos sabes que cuando empieces conmigo tu crédito va a estar a lo que está pero cuando cierres conmigo tu crédito va a estar un poco más alto porque quiero ofrecerte un interés mejor y entonces ok ¿cómo? entonces todo depende de la persona pero a veces una de las mejores cosas que te puedo decir es tratar de pagar lo que debes antes de la fecha de que te dice cuando te dan el bill que dice due date el día que tienes que pagar es el 7 de julio pero si tú miras bien ahí donde dice el ciclo billings el ciclo billing cycle entonces tienes que pagar dos o tres días antes del closing date eso es un secreto pero si haces eso ahora es como si la tarjeta de crédito está reportando Equifax TransUnion le está diciendo a ellos esta gente está pagando temprano entonces cuando está es una reputación tú quieres tener buena reputación de crédito cuando pagas temprano la gente piensa yo pago siempre a tiempo no pagues a tiempo paga antes de que cierren el billing cycle eso sube tu puntuación rápidamente de un mes a mes puede subir unos 10 15 puntos no siempre depende de la persona pero hay muchas formas solo hay que entender la el historial del cliente para poder guiarlo bueno eso es algo que mucha gente hay tantas razones que la gente usa para no hacer algo que es bueno para ellos y una de esas es algo hay los intereses están muy altos pero no es para siempre entonces lo mejor que debes entender es que el interés es algo que va a cambiar it's a fixed rate está congelado pero cuando tú quieres bajarlo lo puedes hacer con un refinanciamiento pero el esperar para que el interés baje puede ser seis meses un año dos años y durante ese tiempo que estás esperando que baje un porcentaje o menos y ahorras a lo mejor cuarenta cincuenta dólares mensual vas a pagar mucho más por la casa porque si tú miras esta misma casa la compraron hace dos años seguro que han subido un doce a quince por ciento en esos dos años hay que hacerla en análisis pero lo que estás haciendo es voy a esperar para esto pero mientras espero para el interés mejor ahora el valor de la casa que yo iba o podía comprar ahora cuesta más entonces voy a pagar más por esa misma casa para tener un interés al revés compra la casa cuando puedas inmediatamente y haces un refinanciamiento en seis meses a doce meses además de eso como ellos dijeron la renta es es como botar el dinero porque estás pagándole ese dinero a otra persona cuando tú puedes usar ese dinero y pagar la casa tuya bajar la deuda cada mes cada mes que estás pagando renta multiplícalo por doce por de ese año y ahí te vas a dar cuenta wow veinte mil dólares que acabo de botar veinticuatro treinta mil dólares que acabo de botar deberían confiar confiar tratar de buscar ayuda correcta lo digo ayer mismo me frustra cuando tengo gente que puedo ayudar y no me dan la oportunidad porque me dicen tengo un banco me están ofreciendo un interés muy alto me puedes ayudar vienen recomendados de otro alguien otro cliente que también cerró el mismo año que ustedes y eso es el cliente más fácil de conseguir verdad ya viene recomendado y ella me dice que un banco la está tratando muy impersonal yo dije exacto tú necesitas a alguien con lo que ella me contó yo sé que puedo ofrecerte mucho mejor el interés más ayuda pero el cambio el temor el señor el banquero de ella no habla español ella solo habla español entonces yo dije todas estas cosas porque no tratas no pierdes nada entonces yo creo que lo que le diría a alguien es inténtalo ponle debes motivarte y tratar de conseguir un buen equipo y si hay alguien que te está ofreciendo ayuda y alguien te demuestra que tú eres no un número pero una persona tienes que tomar la oportunidad de ver qué te pueden decir y si no si no funciona qué pierdes pero toma acción el grupo albornoz presentó el único noticiero de bienes raíces desde en new york tu casa tv y y y y y y y y y